Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de gramática. El día de hoy aprenderemos acerca de cómo utilizar correctamente el verbo gen, que significa poder y expresa habilidades que yo tenga o no tenga. Vamos a hablar en su forma afirmativa, negativa, interrogativa y cómo responder ante estas preguntas. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Empecemos! Primero empezaremos hablando de la forma afirmativa. Como podemos observar, afirmative. La composición es subject, que son el pronombre personal, más can, más el verbo, verb, en su forma original, en su forma base. Y por último, el complemento. Aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, él puede tocar el piano. Es una habilidad que el joven tiene. Entonces, en inglés diríamos He can't play the piano. He can't play the piano. He can't play the piano. Él puede tocar el piano. Veamos otro ejemplo. Con el verbo cook. Como podemos observar, tenemos todas las conjugaciones con cada uno de los pronombres personales. Ahí podemos ver que dice Nos damos cuenta que He can't es para todos los pronombres personales. No hay ningún cambio. Y el verbo, que también es cook, no cambia. Se mantiene para todos los pronombres personales igual. Ahora pasaremos a hablar de la forma negativa. Negative. La composición es Subject Más can Más not Más verb Más complement Aquí podemos ver que también el verbo se mantiene en su forma original. Aquí vemos en el ejemplo Ella no puede hacer manualidades. En inglés diría She cannot make crafts She cannot make crafts She cannot make crafts Veamos ejemplo con otro verbo Con el verbo drive En la parte izquierda tenemos la forma completa Y en la parte derecha tenemos la forma contraída del verbo can Vamos a escuchar con atención I cannot drive a car I cannot drive a car I can't drive a car I can't drive a car You can't drive a car You can't drive a car You can't drive a car He can't drive a car She can't drive a car She can't drive a car We cannot drive a car We can't drive a car They cannot drive a car They can't drive a car They can't drive a car Ahora seguimos con la forma interrogativa Interrogative La composición es Primero can Luego subject Luego verb También en su forma original Y por último complement El complemento Aquí tenemos el ejemplo Dice ¿Puede ella bailar ballet? En inglés sería ¿Puede ella bailar ballet? ¿Puede ella bailar ballet? ¿Puede ella bailar ballet? Veamos otro ejemplo Y su conjugación Con el pronombre personal Play Con el verbo play También nos damos cuenta que No cambia el verbo Y el Can tampoco cambia Con el pronombre personal Se mantiene igual Para todos Tenemos la conjugación ¿Puede ella bailar ballet? 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 Simplemente es Si sí puedo Entonces diré Yes, I can O en el caso contrario No, I can't Veamos con estos ejemplos Can I play chess? Can I play chess? Yes, I can No, I can't Can you play chess? Yes, I can No, I can't Can he play chess? Yes, he can No, he can't Can she play chess? Yes, she can No, she can't Can we play chess? Yes, we can No, we can't Can they play chess? Yes, they can No, they can't Si se dan cuenta En la negativa Podemos apreciar el sonido final de una T Can't Can't Con T Y es más largo Can't Can't Dando este último Retoque Acabamos con el video De esta clase Espero que se les haya quedado muy claro Y que no les haya quedado dudas acerca de Cómo hacer oraciones correctamente Espero que practiquen mucho Y nos vemos en el siguiente video Con una práctica acerca de este tema Bye, bye Bye